En la descripción te voy a estar dejando unos links para que puedas descargar la aplicación y de generar diamantes para que puedas comprarte tu Paz Elite, inclusive hay algunos códigos para obtener unos regalos así que no lo dudes, descargate la aplicación que está en la descripción, es uno de los primeros links y generas muchos diamantitos Bienvenido a un nuevo videito para el canal Recuerden que todos los días estamos streameando en NimoTV 11 y cuarto, 11 y media ya a las 5 de la tarde, de lunes a sábado y luego domingo solamente a la noche Recuerden que pueden descargar NimoTV por App Store, por Play Store o por el navegador Ingresa a Punisher, me empezás a seguir y listo papus Si no tenés el link en la descripción, le das click y listo GORGIAO Che, donato cuando metes un GTA ¿Cuándo juegas tú? ¿Todos los días? Todos los días, sí, un rato aunque sea O para algunos eventos así, especiales cuando haya enfrentamiento Cada vez son más grandes el equipo, son un montón los que juegan ahora Son un montón, sí, nos van a reportar porque si puede ser 8 no van a pagar nada ¿Y son cuántos? No, si fuéramos por nosotros seríamos como 15 pero... Pero re que saben que hacemos directo y saben cuantos somos Claro, como que invadieron el servidor y ya los conocen Sí, pero no importa Ahí en el granero hay gente, crack Sí, sí, sí Bueno, en el granero hay gente Sí Uh, al atrás le saqué sim Le saqué... ¿Quién era? No 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 Uh, le bajé uno, bajé uno Mirá, no Dale Y... Le mandé la capucha Uh, llegó una banda de gente No, acá hay uno Al piso, chamo Bueno Muerto Voli, voli la capeta Ahí atrás el otro Soy un arbusto, soy un arbusto No, no 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 ¿De dónde me están andando? ¿De dónde? No, ahí por todos lados loco En la piedra, en la piedra creo que están Guau, una vez que... No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada Le rompí la cabeza, ¿no? Sí, venía... Ah, pero ni se ve, oíste Ni se ve No, está bobeando ese No, está bobeando ese No ¿Por qué quiere rematar? No No De rato, hermano Porque quería y podía No, pero hay una banda de gente, man No Me preocupaba más rematada que vivía en esa Viene otro Yo estoy pasando boca, ¿no? Ah, lo que pega es el de la roca Lo que pega es la roca Sí, está recargoso Quieres amistad Si nos acercamos Y nos saca una escopeta Y ¡pum! Y si lo hacemos nosotros Que se acerque él Escucho más pasos O son los tuyos Ah, claro Hago caras reaccionando a Donato Cada vez que mata Hago algo así Pongo cara de sorprendido Me agarro los cachetes Vamonos, crack Vemos a esa rata ahí Capaz que... Capaz que es un hacker Si no... Ajá, porque yo me fui por aquí justo Y disparó hacia mí Por encima ¿Cómo está metido adentro de la piedra? Bueno, yo creo que ahí en la piedra Debe ver todo el mapa por abajo Y se ve la gente Ya está Re video Ahí está Juego esta partida Me enfrento a un hacker Reacciona a Donato Acá, no Hago una escuadra con Donato Y encontramos un hacker A Dylan lo remata Es re largo el título No, no No, si ese está buggeando Si, crack Si hace un montón Ya le digo todo Por eso no lo vi yo Yo veía que disparaban pero no hay niña No, si, debe estar adentro de la piedra Son unos expertos campeando hermano Una moto pusieron Hay uno que está Si, si, hay uno que está arriba de todos Y hay uno Pusieron una moto O sea, se apuquee O sea, hay uno que está en el techo literal Si subimos nos va a disparar Que ratón que es Le quité ciento veinte El de arriba, de arriba, de arriba No, no podemos subir de loco, crack No, salen esos por todos los lados y nos matan Que ratas hermano Ahí está, ahí está un ratoncito Si, lo peor es que está arriba Allá está, allá está, mira Los otros me parece que querían subir Por eso pusieron a la pared Lo tumbé Ahí se va a lanzar, se va a lanzar Hermoso Me reventó ¿Tenés guatequine? Si, si Pero creo que era más Si, si Son tres más Ese es el único El único que estaba arriba Y los otros están Menos arriba Menos arriba Correcto En la plataforma Ah, no, no, no Si, si El lanzo en flash Ahí se activa un Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, bájate, bájate Hola Para nada fue perfecta Les cayó ahí En el pecho Ahí tienes clock Ahí tienes clock ¿Cómo hace para pegar la cabeza? Dios mío, así Ahí arriba hay más gente Oh my god Está tumbado también pero Yo sabía Aquí está ¿En la parte de arriba o acá abajo? Sí, en la parte de arriba Sí, en la parte de arriba Pensé voy a bajar acá Ahí revivieron al de arriba El de abajo está ahí muerto En el bidón azul Están los tres y uno Voy a llevar por acá Cuidado Donato usa macro gente A mí que no me venga Uno está acá Tengo uno a la izquierda Sí, sí, sí Está aquí arriba mío el ratón Sí, sí, no Un hueco como el otro Ah, se lanzó Un salto Quedan dos cracatan ahí contigo Sí, sí, sí Acá tengo uno Pero está corriendo Está corriendo Voy Qué bueno Están ahí arriba O se movieron No, no Creo que uno tengo acá A la derecha yo Le voy a hallar por acá Ya fue Claro, es bueno Porque es bueno gente Yo, yo jugué en table ¿Sabés qué? No me alcanzan ni los dedos Para moverme Se fueron Tan por la izquierda Plantaron mina Aquí están en la casa marrona Están los dos en la casa marrona Esta de... W Están arriba Sí, están arriba Sí, están arriba Si hoy vuelve foquito Calculo que sí Plantaron mina Ahí en la escalera A ver si se asoman Se fueron Se fueron loco Mira Jajaja ¿Qué le pegó? En el puente En el puente En el puente Y también tienes a una izquierda Parece Sí, aquí lo tengo Aquí, aquí detrás de la pared Voy Voy Los otros se fue Los otros se fue Papá ¿Vamos? Tengo el último acá Dale Ahí está, mirá, mirá, mirá Donato ¿Quién? Donato Hola ¿Vamos? Voy a andar loco No se van a mirar ¿Qué pasó? Que mi esposa vino a sacar un papel del cajón Donde yo sentaba y le digo Mirá Donato Y miraba ahí Y dije hola Te dijo hola, ¿verdad? Ah, no escuché, no escuché Hola Hola Tracy Gracias No te said Hay Dio Alto fan el puente Y si, ¿quién es fan? Gil Se la re bardeaba Que maten a todos los que quedan Pasan los hins y kills Puni No lo quemé, no lo quemé Jejeje Ojo Todo rojo Bueno, ahí son dos Nosotros faltan Tengo una sola para ellos Dale, toma Ahí siguen disparando, creo Sí O sea, son tres lagaritos Te doy y queda uno más Por ahí Ese se va a tener que regresar Ay, se quedó ganado Todo donato Todo rojo Mírate atrás Porque puso el drag Se delató, gran No, largo, largo y tendido Uh, el otro me re fuerte Muéltalo de aquí, que queda ese Un runner invertido, donato En vez de amarillo, todo rojo Hay varias peleas para que te lleven Dos o tres A runner no le gusta esto Ten la antena, loco Sí, sí, sí Dale, voy a hacer por acá Dale, cuidado No, este es el hacker No, este es el hacker Es el hacker, es el hacker Ah, está en la otra roca No, entonces Está dentro de la piedra Sí, sí, sí Mira si no, no se ve Me mató un hacker Y me está siguiendo a mí Con el punto Donato la rompe impartida No, alto video ya tengo Ya fue No, no, no Hay que agarrar las paredes aquí Y acercarnos hasta que la zona se cierre ¿Cómo, cómo me dispara? ¿Dónde está? Ah, ahí está, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá ¿Viste? No No ¿Cómo te bajó? ¿Cómo me bajó? En la ruina, hermano No, no, no Surprise, motherfucker Chao Ah, mirá No, mirá el arbusto Nada que ver, ni lo vi Ahí están las 15 de aquí, loco Ahí está Vamos, miércoles Todo loco Y yo ayudé ¿Jugás ayer? No, nadie que ver Dylan vivió toda la partida Yo viví 3 minutos Y casi el mismo daño hicimos Bueno, cracks Gracias por invitarme No, gracias a vos por venir Jugamos en un rato, dale Dale, escribime Y jugamos Dale, cric Nos vemos, bebeto ¡Corona! Hola Oh Ah 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 Oh 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 Ah Oh 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 Gracias.